¡Bien! La Dura 3B, la Overlord Pro+. Una vez que colocamos la memoria, tenemos el visor. Acá vamos a ir a la opción imprimir. Buscamos cuál es el archivo. En este caso, yo lo tengo dentro del traje de Guinet. Y va a ser el que diga que lo hiciera hasta el final. Dura 2 horas 30. Apretamos Enter. La impresora se posiciona en el lugar. En la parte superior tenemos el filamento. El filamento tiene que ser PLA de 1,75. Trabaja a una temperatura de entre 190 y 220 grados. Lleva una tapa esto. En este caso, ya la quite para que vean cómo se caliente. El filamento tiene que levantar el pico a una temperatura de 220 grados a 210. Es muy importante darle el tiempo a que caliente. Este es el plato. Esto ya está a una temperatura más o menos de 60 grados. Y en este caso, nosotros, una vez que comienza la impresión. Vamos a ver acá. Bueno, una vez que inicie, yo lo que hago acá, por lo general, al comienzo, es bajarle la velocidad a un 80%. Más o menos para que haga lo que es el trazado del contorno de la impresora. Esto está configurado para que lo que primero haga es una cuna. Y después de esa cuna, empieza a hacer la impresión sobre esa cuna. Bueno, como podemos observar, ya terminó la cuna, lo que es la base. Y ahora está empezando a hacer la figura de lo que es la viscera. Fijémonos ahí. Ahí está la separación. La parte trasera. Y esto es visto desde la parte superior. Bueno, una vez que finaliza, este es el, la terminación de como que. A esto lo que hay que hacerle ahora, es con un cúter, sacarle la base y limar las asferezas que nos han quedado. Muchas gracias. Espero que les sirva. ¡Nos vemos! ¡No vemos! No vemos